Quiero saludar en esta tarde a don Willy Maidana, analista político que está con nosotros. Don Willy, un gusto tenerlo en la vía y ala. Muchas gracias Milton, buenas tardes. Hablemos acerca de lo que ha ocurrido en las elecciones del año 2019 y la participación de la Organización de Estados Americanos, porque el papel que jugó la Organización de Estados Americanos y el señor Almagro ha sido clave para todo lo que ha ocurrido y ha desencadenado en nuestro país, ¿verdad? Así es Milton, ciertamente hubieron varios factores que provocaron aquí el desenlace, sin embargo el informe de la OEA marca un antes y un después en la democracia boliviana. La OEA presentó, Milton, dos informes. Un primer informe lo presentó el 10 de noviembre y un segundo informe lo presentó el día 4 de diciembre del mismo año, del año 2019. El 2019. Sin embargo Milton, en ninguno de los informes, en ninguno de estos dos informes, el primero tiene 10 páginas, el segundo tiene 95 páginas. En ninguno de estos dos informes la OEA expresa la palabra fraude. En ninguno de los dos informes aparece la palabra fraude. Utiliza otras palabras, irregularidades, imprecisiones, etcétera, pero no utiliza la palabra fraude. La palabra fraude la utiliza la oposición. La oposición trabaja ese hecho. El informe de la OEA, el final que ha sido presentado el 4 de diciembre, divide todas sus observaciones a nuestras elecciones en cuatro bloques. Un primer bloque es el bloque de cuestionamientos al sistema TREP, el otro a las actas, a nuestras actas. En el país se han distribuido 34.558 actas en total. Otra de las observaciones es al sistema informático y por último a la cadena de custodia. Si te parece, podemos tratar así rápidamente cada uno de esos puntos. Claro que sí. El TREP, que era información preliminar, que no hacía referencia a datos oficiales como tal. Ese ha sido el tema que, podemos decir, ha detonado la observación de la OEA. Así es, así es, Milton. Ciertamente, como tú sabes, nuestras elecciones del año 2019 fueron el 20 de octubre. Al día siguiente, al día siguiente la OEA emite su primer comunicado ya cuestionando al sistema TREP. Pero como tú lo acabas de señalar, el sistema TREP es un sistema de referencia. Incluso la propia OEA, en la página 14 de su documento final, la propia OEA admite que el TREP no tiene validez. La propia OEA lo admite y confirma que ciertamente el TREP no tiene validez. Otro dato respecto a las características de este sistema de conteo TREP es que el señor Salvador Romero, un día antes, faltaban 24 horas, para las elecciones del año 2020 ya, suspendió el TREP, eliminó al sistema TREP. Y por cierto, al eliminar el sistema TREP, no cometió ningún tipo de delito electoral, porque el TREP no existe en la normativa boliviana. Nosotros, los bolivianos, tenemos una ley, que es la ley 026 del régimen electoral. Esta ley está presente prácticamente y norma todas las elecciones nacionales, departamentales, etc. El TREP no figura en la ley 026. Entonces, cuando el señor Salvador Romero, faltando 24 horas para las elecciones del año 2020, elimina el TREP, no comete ningún delito. No comete ningún delito. ¿Y la OEA hace alguna referencia a ese tema? No, 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 la OEA no. Imagínense, Milton, si el año 2019 hubiera sucedido aquello. No, la OEA no dice absolutamente nada. Es más, con su silencio, avala aquella decisión de eliminar el sistema TREP. Faltaban 24 horas, faltaban 24 horas. Bueno, ningún medio de comunicación, ni ningún político, ninguna tendencia política, sostuvo que había alguna irregularidad en aquello. Entonces, es importante resaltar que el sistema TREP, entonces, no tiene ningún tipo de validez. Salvador Romero no cometió ningún delito al eliminar el TREP. El único conteo, Milton, el único conteo oficial y válido que reconoce nuestras leyes, es el conteo realizado por el Tribunal Supremo Electoral. Todos los demás son boca de urna. Todos los demás son boca de urna. El sistema TREP es un sistema de referencia que tiene tanto valor como un conteo de urna. Nada más, es de referencia. Claro. No significa nada. Es como los conteos que realizan estas empresas, por ejemplo, que dan resultados preliminares. No tienen, por supuesto, la oficialidad que deberían tener. Sin embargo, este ha sido uno de los temas observados, de los cuales la Organización de Estados Americanos se agarra para presentar este informe preliminar el 10 de noviembre. Pero, usted lo dice, el 4 de diciembre presentan ya este informe alargado. Sin embargo, en ninguno se menciona que haya existido fraude, es lo que usted me recalca. Después de esto, ya el Estado boliviano le ha exigido a la Organización de Estados Americanos que vaya a presentar un informe oficial y que aclare estos temas, los cuales el Estado boliviano había cuestionado. Hasta la fecha, ¿hay una respuesta, don Willy, a este tema? No, no, Milton. Muchas gracias por la pregunta. Le cuento, Milton, que en repetidas oportunidades, prácticamente, desde el mismo octubre y noviembre del año 2019, varias instituciones, varios organismos internacionales le han pedido a la OEA que explique sus cuestionamientos a las elecciones en Bolivia. La OEA se ha negado sistemáticamente, como le digo, varios organismos internacionales, algunos de ellos de mucho peso, con personas de mucho renombre, como por ejemplo el CEPR, que no es una ONG, no es una fundación, es un organismo muy prestigioso que tiene entre sus miembros premios nobeles de economía y sociología. Sin embargo, la OEA se ha negado a defender su documento, no lo ha hecho hasta ahora. Por eso, con lo que empezaba usted al principio, cuando señalaba que el día 2 de marzo, la GIEI va a tener la oportunidad de presentar un informe en la OEA, ya es un avance. Ya es un avance porque la OEA, hasta el momento, no quiere defender su informe, se niega. A raíz de lo que ha sucedido en el 2019 y estos informes, que ninguno hace referencia a fraude, ocurrieron hechos luptuosos en nuestro país. 37 personas murieron, 37 familias quedaron sin un miembro de su familia. Y a raíz de esto, la GIEI, con los expertos, realiza un informe y identifica violaciones a los derechos humanos e incluso que se han realizado ejecuciones extrajudiciales. Entonces, este informe de la GIEI ahora se va a ir a la Organización de los Estados Americanos para presionar, este será una forma de presionar, para que de una vez por todas el señor Almagro vaya a presentar una aclaración de sus informes del año 2019. ¿Esto se logrará a través de este informe, don Willy? Mire, yo creo que no. Le digo personalmente, Milton, creo que no. Sin embargo, ya es un avance. Ya es un avance que el GIEI tenga la oportunidad de presentar un poco la versión de las víctimas. La versión de las víctimas. Porque hasta el momento solo hemos escuchado la versión del victimador. Sí. Del victimador. Entonces, es muy importante lo que va a suceder el 2 de marzo. Ya es un hecho de apertura para que se pueda conocer la palabra de las víctimas. Que, como tú decías, han habido personas asesinadas. Sí. Dispararle a una persona que le está tirando a uno una piedra y uno responderle con un proyectil de alto calibre es un asesinato. Quisiera, por favor, si me permite, Milton, compartirte un par de cositas más respecto al informe de la OEA en sí. La OEA, Milton, ha presentado en su informe 226 actas observadas. 226 actas observadas. Sin embargo, Milton, el Tribunal Supremo Electoral, el año 2019, ha habilitado 34.558 actas. En todo nuestro país. ¿Qué porcentaje es ese de esas 256? Ahí queríamos llegar, exacto. Queríamos llegar a que, si uno realiza, Milton, un ejercicio de regla de tres, el porcentaje es el 0,6%. No llega al 1%. Otro dato respecto, que tiene que ver también con esto, es que estas 226 actas de la OEA corresponden a tres municipios. Al municipio de Tapacarí, al municipio de Zacaca y al municipio de Villa Tunari. ¿Tres municipios de cuántos? De 340. Nuestro país tiene 340 municipios. Imagínese. No son representativos, Milton. Uno no puede agarrar 226 actas y decir que ha encontrado un patrón electoral. No puede, porque el total de las actas, el universo total de las actas que fueron habilitadas para las elecciones del año 2019 son 34.558 actas. Y el sistema que tenemos manual de llenado de actas en nuestro país genera y siempre en las elecciones han generado algún tipo de error al llenar el acta correspondiente. Entonces, no son errores que no vayan a ser subsanables y eso lo ha explicado el órgano electoral en muchos casos. Estos datos, don Willy, serán las razones por las cuales Almagro no quiere aclarar ese informe. Sí, en realidad es eso, es eso, Milton. En realidad uno, lo lógico, el sentido común nos dice que uno no quiere defender su informe porque tiene miedo a no poder sostener sus argumentos. Ese es el problema. Coincido contigo, me parece que el señor Luis Almagro y su equipo no pueden defender ese documento porque no tiene asidero. Se apoya en cosas, ya te digo, en la página 14 de la propia OEA, la OEA admite que el TREP no tiene validez. Entonces, ¿cómo es posible que se construya una infamia, que se construya susceptibilidad respecto a las elecciones en Bolivia en base a un documento que no tiene validez? Que el señor Salvador Romero lo ha eliminado y nadie ha dicho nada porque no tenía ningún tipo de legalidad. Entonces, coincido contigo, repito, en que Almagro no quiere defender su documento porque no tiene argumentos. Otro dato, te paso otro dato, Milton, que han venido a nuestro país para realizar, entre comillas, la famosa auditoría 34 expertos. Milton, no conocemos un solo nombre de los expertos. No sabemos quiénes han sido. Ni sabemos si son expertos. No sabemos sus nombres. O sea, la OEA ha fondeado aquellos datos y no los ha compartido y realmente la OEA no quiere, no quiere, se niega a defender su informe. Don Willy, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable. A usted, pues. Bueno, y el próximo 2 de marzo, los expertos del GIEI estarán en la sede, en el plenario de la Organización de Estados Americanos, dando a conocer las vulneraciones que han habido, violación a los derechos humanos, después de ese informe que nunca fue aclarado de la Organización de Estados Americanos. Nosotros, después de esta entrevista, hacemos una pausa y ya volvemos con más de esta segunda edición de Noticias.